Todo el grano, por ejemplo, de Córdoba, sale a través de Rosario, del puerto de Rosario. Córdoba tiene un agresivo plan en lo que es la siembra de granos. Córdoba es uno de los interesados en que el corredor bioceánico se haga. Está San Luis, está Córdoba, está Catamarca, está Santiago del Estero, está Tucumán y toda la parte de Atacalar y Atacama de Chile. O sea, acá hay importantes provincias tras de este proyecto. Y la Rioja justo concuerda con el meridiano de Puerto Caldera. En Puerto Caldera hay aguas profundas. Hay una ventaja técnica ahí en cuanto a lo que es el cavado de los barcos. Rosario tiene 9 metros de cavado y lo que es Copiapó tiene 22 metros. Significa que pueden entrar barcos más grandes. Obviamente la salida del grano que está buscando Córdoba va a ser a través de uno de estos corredores y es ahí donde toma fuerza el nuestro. El nuestro es importante, primero porque está en baja altura, porque tiene menor tiempo de nieve y si hay nieve sería muy fácil de sacar con maquinarias y obviamente es el paso del meridiano que concuerda. Por ejemplo, hablando con la gente del puerto que se está realizando ya en Calderas, ese puerto es de inversión brasilera. Eso va a empezar a funcionar en dos o tres años más, esté o no nuestro corredor. Entonces la importancia de poderlo llevar adelante es esa, nosotros necesitamos eso. Sí, porque nos van a ganar, si no lo hacemos nosotros lo va a hacer otro. Alguien lo va a hacer. Entonces pasarían miles de camiones para abastecer ese puerto y fíjate algo muy importante, pondríamos en valor las tierras del Bermejo, porque va a ser más importante sembrar o cultivar o trabajar las tierras en el Bermejo antes que en el mismo Córdoba por las cercanías al puerto. Entonces cambia el eje provincial y como nosotros lo explicamos, esto tiene soporte técnico, tiene soporte administrativo, esto lo llevó adelante y se viene llevando adelante también impulsado sin duda por el mismo gobernador, por Sergio, el ingeniero Agos juega un papel importante en todo esto y se va involucrando cada vez más gente para esto. Así que existe la posibilidad, existe, el interés está en manifiesto, de hecho se ha tentado para que el mismo presidente Mauricio Macri lo ponga en agenda también a este corredor por interés del mismo China. Entonces algo muy importante y sobre todo viable, pero también son uno de los proyectos que tenemos que soñar, sin duda que no se lo va a ver en corto tiempo, pero siempre ese día uno tiene que empezar a rodar para que llegue después. Sí, en algún momento tenemos que empezar a cambiar. En algún momento hay que empezar a pasar. Bocetti lo llevo para la cuestión netamente política. Escuchaba los otros días una consulta que le hacían a un colega, David Gors, le preguntaba sobre un planteo que hay, una firma supuestamente de unos 20 o 25 diputados porque quieren sacarle el manejo del dinero, ustedes de los SAF, en la legislatura provincial. Primero quería saber si es que está al tanto de esto, que conoce al respecto y obviamente qué se puede pensar al respecto de eso. Bueno, ese es un tema que la verdad que para mí era un tema ya terminado, pero veo que sigue avanzando el tema por distintas acciones de los diputados y no me preocupa, lo dije ahí, lo voy a decir ahora y en todo momento, no me preocupa ese pensar porque todo funcionario sabe lo que tiene que hacer, sabe de sus rendiciones de cuenta. Yo la verdad creo, y analizándolo, que hay otro problema, sin duda, para mí hay otro problema que puede estar pasando, por ahí sería bueno que los mismos diputados nos digan cuál es el verdadero problema, pero yo no creo que sea un problema... A ver, primero, se ha filtrado un audio, el cual yo no le hice adrede. Todo comenzó con ese audio. Con ese audio. Con ese audio que donde, bueno, recordemos, usted a grandes rasgos manifiesta que los diputados tienen que rendir cuentas del dinero que reciben. Pero ellos saben que así se viene haciendo, de hecho, están presentando sus rendiciones, por eso me animo a decir que está pasando algo más, que estaría bueno saberlo, los diputados sin duda deben saber por qué, cuál es su enojo, pero al margen de eso, yo lo venía diciendo en todo momento, no soy yo quien fue el que lanzó ese audio a público conocimiento, tampoco me arrepiento porque es una realidad, las rendiciones cuentas se deben hacer. Y bueno, hay muchos abogados que son diputados, hay constitucionalistas que también están en la Cámara, no se puede juntar firma para sacar un SAF. ¿Qué es eso de juntar firma para sacar un SAF? No lo entiendo, para mí está totalmente fuera de lugar, fuera de derecho. Es más fácil que preparen una destitución del vicegobernador a que le quiten un SAF. Y eso lo saben cómo es. Imaginate si yo me pongo a juntar firma para que le quitemos el SAF a Macri, o que de golpe nos pongamos a juntar firma para que le quitemos el SAF y lo manejen los diputados a Sergio Casas. No se puede, o sea, hay distintas cosas. Yo fui electo junto con Sergio en esta fórmula, somos electos democráticos, lo mismo que los diputados, pero de igual manera decidido a correr el riesgo que se tenga que correr y no tengo nada. Cuando yo hablaba de las consecuencias a veces de romper, por ejemplo, con Vedra Herrera, una de las que se me venía a la cabeza era esta. ¿Cree que es un mensaje que le están dejando políticamente por no haber acordado? No, no me interesa si es un mensaje o no. Sí me quiero dirigir a los compañeros diputados, que por ahí no puedo ver. Acá hay mensajes cambiados, hay mensajes distorsivos, y hay algunos que han aprovechado muy bien esta situación para capitalizar hasta cuestiones económicas y políticas, ¿no? Entonces, hay que verlo, ya iremos a tener la oportunidad de poder hablar. Yo tomo todo este tiempo como que estamos en una campaña y obviamente tenemos que pasarlo, pero sin duda el problema es otro. No es un problema ni ese audio, la verdad, porque no tiene ningún sentido de lo que estamos hablando, salvo otras cuestiones. Pero bueno... Y con el gobernador usted tiene buena relación, con Casas, constantemente. No es lo que ustedes ven, yo no voy a estar aclarando. Pero digo, sobre esta cuestión, porque depende obviamente también de él... No, la Cámara es un poder legislativo y sin duda el gobernador recibe el acompañamiento de los diputados míos y eso va a seguir así. Pero bueno, de ahí en más son cuestiones políticas que le iremos a ir dirimiendo. Tampoco te creo que esta Cámara tenga la licencia social para correr a alguien más, ¿no? Porque, y esto lo digo porque hubo muchos problemas con algunos diputados en la cual los mismos diputados se han negado a tomar medidas. Y acá no hay un motivo ni real ni cierto como para llegar a un punto así, salvo una decisión política que sin duda, llegado el momento, nos sentaremos a conversar ese tema. Políticamente, con el resto de los dirigentes, ¿hoy qué vínculos tiene? Por ejemplo, a ver, digo, Paredes Urquiza, digo, qué sé yo, Lunismo, ¿cómo está la relación? Hablo con muchos, hablo con muchos, pero sin duda todos estamos en una instancia electoral en la cual estamos trabajando puntualmente en eso. Y la verdad que no hay mucho tiempo para otras cuestiones. Yo realizo lo institucional y en el acto me pongo con lo político a trabajar, a acompañar a la lista que se ha formado desde Acción Riojana, una lista, a mi juicio, importante, con gente interesante, con gente buena, gente honesta, buena gente, que es la que está integrando esta lista. Todos con un trabajo social, un trabajo realizado en La Rioja, compromisos de ellos para con la gente, y eso es lo que nos ha interesado. Y sobre todo, gente nueva, gente con ganas, nosotros buscamos en todos lados gente que se involucre en la política. Acá estamos de paso y es muy importante que la gente de bien tome la decisión de participar en política para empezar a cambiar esto que nosotros queremos. A ver, esta es una mirada que la tengo yo desde afuera y quiero saber su opinión. Siento que hay dirigentes que han tenido la decisión de separarse y que tienen obviamente el peso político como para pensar en su momento, en algún momento en la gobernación. Digo en el caso suyo, digo en el caso de Paredes Urquiza, y son dos de los dirigentes que hoy están siendo más criticados del lado del oficialismo, por lo menos en el centro de la tormenta. ¿Cree que tiene que ver eso? ¿Que ustedes por ahí tienen posibilidades electoralmente? Yo creo que falta mucho y lo sabemos, falta mucho para hablar de una candidatura a gobernador, no creo que en esta instancia a ninguno se nos pase algo por la cabeza. Lo que sí podemos decir es que son instancias de construcción política, eso sí. Yo tengo en claro qué es lo que no quiero y qué es lo que no quiero trabajar para mi provincia, y eso es un límite. ¿Y qué es lo que no quiere vos, Setti? Yo quiero gente nueva trabajando, creo que hay más vida más allá de, y podemos entre todos llevar una provincia adelante de otra forma, con otra mirada, con otro futuro. Todo lo hecho está bien y es bienvenido, pero también tenemos que dar lugar a nuevas generaciones para que avancen, para que tomen decisiones, y en ese aspecto es donde nosotros vamos a trabajar fuerte. Yo estoy convencido que hay 50 personas no más que no se quieren mover o salir del calor de los billetes del poder, ¿no? No van a poder vivir de la forma que viven si es que no están en los lugares que están, y nosotros no queremos eso para nuestra provincia, no queremos eso para la Rioja, y en ese sentido vamos a trabajar. Pues fíjate que esto que nosotros hemos iniciado ahora, que no tiene que ver o tiene que ver con un cambio de forma, no con cuestiones personales, sino con un cambio de mirada, nosotros miramos de esta forma, es lo que estamos buscando, y sin duda que para el 2019 podemos llegar con un desgaste político importante, pero del sector, de la gente que piensa de esta forma, es donde tenemos que aportar para que ya se vengan estos cambios que estamos necesitando. O sea, usted ya analiza que en el 2019 va a ser desgastante de aquí hasta ese momento. Sí, no hay duda que va a ser así, y de hecho como venimos cada vez peor, pero no importa, porque lo mío... Usted sabe que va a ser el blanco, digamos, de esto. Soy, soy, estoy siendo, y sin duda otros compañeros también, pero vamos a trabajar en ese sentido, nosotros somos un grupo de personas que está más allá de esa dirigencia que uno conoce normalmente, pero que son más importantes dirigentes sociales, que se quieren y se comprometen, y de hecho están con nosotros en esta lista. Fíjate que nosotros hemos cerrado nuestra lista tranquilos, quedó muchísima gente que quedó con ganas de participar en la lista, ninguno de todos, esto es una intimidad, preguntó cuál era su lugar, el lugar fue tomado por distintos motivos y decisiones, y todos abrazaron una causa a seguir. O sea, hay mucha gente de salud que quiere otra cosa y que quiere trabajar desde ahí. Tenemos gente, bueno, abogados, abogados jóvenes, tenemos mujeres que entregan la lista, y bueno, obviamente el trabajo que viene realizando políticamente Picanas Rodríguez, que necesitamos que continúe por toda esta gente, por este proyecto que estamos llevando adelante, con Lupa y sin duda con Bea, que son los tres primeros de la lista que nosotros tenemos, pero todo el resto, todo el resto, los tres se sienten con la dignidad de participar políticamente y saber que tenemos un representante hoy. De hecho, Picanas está trabajando, ha presentado dos leyes ahora, y se están militando algunas leyes que están en comisión, como por ejemplo la no relación indefinida. Sí, que la agarraron varios a veces, sí. Bueno, pero está presentada desde el mediado de año. Y obviamente se va a ir trabajando en ese tema, porque también queremos, y ojalá sean más los que se sumen a esto, eso baja la edad de gobernabilidad y va a involucrar gente o distintos tipos de gente en la Cámara, cosa que nos hace falta. Bueno, tengo que ir a la pausa, pero no puedo dejar pasar dos frases importantes que me dijo en estos minutitos primero. Lo de que hay 50 personas que no pueden dejar de vivir al calor de los billetes del gobierno, así es, ¿no? Así es. Y la otra cuestión, justo por decirle esta, se me fue. Ya voy a ir en la otra. 50 personas que no pueden dejar de vivir, esto claramente habla de una dirigencia política, un grupo pequeño que no quiere dejar las mieles del poder, diría un exdiputado, y bajo ese sistema van a hacer lo que sea para continuar. Bueno, es parte de un proyecto. Nosotros no lo compartimos y queremos trabajar de esta otra forma. Y la otra cuestión que me dejó también es la primera vez que escucho que un dirigente político dice, yo sé que de acá por dos años me van a acribillar. Yo sé que voy a ser el centro de las críticas. Sin embargo, está por delante lo que nosotros pensamos. Y si yo me tengo que sacrificar, así va a ser la cuestión. Es muy fuerte esto lo que está planteando. Porque, a ver, es un dirigente político que dice, yo pienso distinto, pero sé que me van a matar de acá. Bueno, es parte de lo que uno ve, vive y sabe que puede pasar, pero no importa, porque lo que tiene que importar es esta mirada que nosotros le estamos dando y, sin duda, cada vez más gente con la que vamos hablando y se va sumando. Y, obviamente, estamos muy confiados para esta elección. Sabemos que la gente va a ir tomando distintas decisiones, posturas, y hemos hecho y se está haciendo una campaña del cara a cara con la gente. Ya vuelvo para hablar de esto y saber qué piensa Bocetti acerca de cómo está la campaña. ¿Son fundamentales estas elecciones? ¿Qué valor le da hoy Bocetti a las elecciones que vienen? Porque se eligen diputados. Y, obviamente, hablar de la lista de acción riojana. Pausa y ya venimos para el último bloque de Entrevista Fénix. Fundación Jóvenes del Futuro te brinda la posibilidad de capacitarte. Inscripción gratuita, formación de paramédicos, formación de preceptores y secretariado escolar, auxiliar maestra jardinera, auxiliar en farmacia, refrigeración, construcción en seco y durlo. Informes e inscripciones 0383 154 51 10 17. En La Rioja, únicamente los días sábados de 9 a 17 y 30 horas. Pasaje Graci, entreguido y caja de ahorro. Zoom de Escuela 39. En Aymogasta, únicamente los sábados de 10 a 18 horas. En Sarmiento 314, Escuela 195. Transporte Arce, una nueva empresa en el camino. Servicios a todo el interior. Con unidades confortables y equipadas para brindar el mejor servicio para los riojanos. Encomiendas y viajes especiales. Transporte Arce, desde Los Llanos a toda la provincia. A toda la provincia. Terminal de Omnibus. Boletería 8B. Teléfonos 446 59 39 15 4 55 88 20. Más de treinta años transoportando a los riojanos. Hoy tan solo soy este amanecer y el camino que te lleva a crecer. Soy tan simple que siempre me ves. Acción Riojana. Gonzalo Lupa Brizuela. El 20 de mayo cumplimos 14 años. Y Fénix te invita a que juntos vivamos la fiesta inolvidable. Programa especial, el cumple de Fénix. Sábado 20 de mayo, de 9 a 13 horas. Fuerte el aplauso. Más de 150 mil pesos en premios. Sí, escuchaste bien. Más de 150 mil pesos en premios. Manda tus datos vía telefónica. Whatsapp y Facebook. Y participá de la fiesta inolvidable de Fénix. 14 años. Es tu cumpleaños. Un viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas. Un viaje a Villa Carlos Paz para dos personas. Tres viajes a Talampaya. Con acceso a parques, hotel y comidas para dos personas. Una moto, dos entradas y transportes para ver a Luis Fonsi en el Orfeo de Córdoba. El 25 de agosto. Cuatro televisores LCD, 32 pulgadas. Cuatro tablets. Cuatro órdenes de compra de dos mil pesos en importantes supermercados locales. Cuatro premios de cinco mil pesos en efectivo. Cinco premios de dos mil pesos en efectivo. Diez premios de mil pesos en efectivo. Estadía un fin de semana en Complejo Flores Azules. En Olta para dos personas. Escuchá Fénix. Miles y miles de riojanos no pueden equivocarse. ¡Felicidades! Fénix, siempre primera. Más cajeros para estar más cerca. El nuevo Banco de La Rioja se acerca para ayudarte a cumplir tus objetivos. Es por ello que sumamos dieciséis nuevos cajeros automáticos en toda la provincia y renovamos otros quince en un año para brindarte mayor comodidad y estar más cerca tuyo. Nuevo Banco de La Rioja. Con vos cada día. Nos contaron que la provincia iba a crecer. Dijeron que se iban a acabar los problemas. Que la salida era más de lo mismo. Sabemos que no hicieron nada y que todo está peor. Vamos a lograr empleo, seguridad y salud para salir del atraso. Garantizamos un Estado que actúe con transparencia y sin traicionar a la gente. Tenemos las personas correctas, el modelo adecuado, las ideas firmes y el camino seguro. El 4 de junio vamos todos. Porque juntos es mejor. Hola, soy Alberto Nieto, soy adicto a Fénix. Hola, soy Daniel Díaz, soy adicto a Fénix. Hola, soy Moyano Max y soy adicto a Fénix. Soy adicto a Fénix. Escucha a Fénix, miles y miles de riojanos no pueden equivocarse. Fénix siempre primera. Bien, continuamos con esta entrevista a Fénix. Estamos en el último bloque. Vositi le voy a preguntar cuestiones que hacen a la actualidad de La Rioja. Quiero saber ya en su rol también como parte de este gobierno provincial. Primero, esta mañana mucha gente enojada por el tema inseguridad, planteando la falta de presencia policial y especialmente en la zona sur de la capital de La Rioja. ¿Cuál es su respuesta al respecto? La respuesta es que tenemos que llevar adelante un programa integral. Yo creo que la solución no pasa por un solo punto. Tenemos que trabajar en distintas aristas sociales para poder solucionar un problema. Sin duda creo que lo que la gente reclama es más presencia policial, reclaman más móviles, más intervención. Y sin duda también lo que nosotros tenemos que saber y ver es que necesitamos algunas leyes diferentes. O sea, acá hay que analizar el general en un contexto general. Cuando vos hablas con los policías, ellos mismos te dicen las limitaciones que hay y también después pasan por sobre los límites de los derechos humanos. Entonces es una agenda que la tenemos que conversar, pero nos hace falta más presencia policial. También esto viene de la mano del presupuesto que tiene la provincia. Nosotros estamos con serios problemas financieros. Obviamente Sergio lo maneja de la mejor forma posible, pero hay una realidad. El gobierno nacional le debe más de 400 millones a La Rioja que tienen que ver con los fondos no girados de la diferencia de los 1.850 a los 2.500 millones. Esa diferencia se fue acumulando durante estos meses. Entonces pagaron una partecita, pero bueno, lo importante es que se empiece a normalizar y vamos a poder sin duda dar esas respuestas. Está en la agenda del gobierno, está en la preocupación de Sergio también poder llevar adelante ese plan de seguridad que se tiene como gobierno. Así que es cuestión sin duda de poder llevar adelante con el tiempo y con el momento financiero que necesitamos. Bueno, quincenita de los empleados públicos se paga este mes el último adicional que se había anunciado y ya los gremios están pidiendo que continúe ese adicional. ¿Se va a poder eso? Bueno, los números los maneja el gobernador en forma directa. Yo sé que hay un muy buen diálogo con los gremios. He participado de varios de esos diálogos. También sé que era un adicional por dos meses de 1.500 pesos que fue acordado con los gremios. Y no participé en la última reunión, así que no te puedo decir en realidad cuál es el punto en cuestión. Pero el diálogo va a estar y van a seguir conversando cómo lo venían haciendo, con el ministro de gobierno, con el mismo gobernador. Y siempre primando el diálogo, algún acuerdo se irá a llegar, ¿no? Pero yo tengo en claro lo que se dijo en algún momento. Sí sé y obviamente hace falta al salario de la gente. En lo que respecta a la campaña, claramente estamos ya en la recta más importante. ¿Cómo está viendo hoy la campaña? ¿Cree que estas elecciones son fundamentales políticamente? ¿Qué peso le da hoy Bocete a las elecciones del próximo 4 de junio? Primero, desde la democracia es muy importante poder llevar adelante el cronograma electoral. De poder participar, soy de los que creen que nos tenemos que involucrar en la política todos para poder llevar adelante distintas acciones de la vida. Es para mí una instancia importante electoralmente y para nosotros es caminar este proyecto, transitar este proyecto que le llamamos de nuevas formas. Porque para mí la política es una sola, está escrita y si uno cumple la constitución nacional y la constitución provincial bastaría para que tengamos un orden. Y obviamente algunas cuestiones que hay que volver. Entonces planteamos esto, planteamos desde el diálogo, planteamos donde las mesas del pueblo son las que tienen que tomar decisiones y eso se hace participativamente, no es que no se puede hacer, no queremos las mesas chiquititas donde se toman las decisiones que después pueden complicar a la ciudadanía. Y bueno, ese es el camino donde nosotros queremos ir. Para mí son muy importantes, obviamente apoyo a nuestra lista, apoyo a nuestros candidatos. Entonces, fíjate que se ha armado una lista, como recién hablábamos, de mucha representación de gente de peso social que quiere ingresar a la política. Eso es lo importante y todos abrazamos esa causa. Estamos llevando adelante una campaña feliz, contento. Nosotros, desde nuestra lista, no somos de los bolsones, tampoco tenemos contratos. Venimos trabajando con convencimiento, venimos trabajando con mucha fuerza, una mirada hacia adelante. Estamos convencidos que una elección no es un bolsón. Una elección se define en proyectos y matrices para la vida. Hay que mirarlo con seriedad. Venimos hablando con mujeres, venimos hablando con hombres. Y recién venimos a participar de una reunión con más de 600 jóvenes que estuvimos una jornada o una actividad de trabajo, le llamamos así, porque no son actos comunes. Participamos, les entregamos un cuestionario, se les hace 3, 4 preguntas, tenemos las respuestas que después son analizadas y empezamos a interactuar con los jóvenes. Los jóvenes que tienen esa mirada del hoy, pero que saben muy bien interpretar el mañana y que van a ser parte de ese futuro y que se tienen que involucrar, preparar, vivirlo con su juventud, con su fuerza, pero con la experiencia de los más grandes. Bocetti, usted decidió ponerse al frente de la campaña, también es lo que se nota, para afuera. ¿Por qué razón? He notado que en general otros candidatos, o en realidad otros sectores políticos, potencian simplemente al candidato. Bueno, porque a lo mejor no lo viven de la misma forma, yo considero que hay que apoyar a nuestros candidatos, que tenemos que apoyar un proyecto político y lo voy a seguir haciendo de esta manera. Apoyo a cada uno de los candidatos que han decidido incorporarse socialmente en la política y para esta lista, y la verdad que me dan muchas ganas, muchas ganas de hablar con la gente, me gusta sentarme, me gusta explicarle, me gusta contarle lo que tenemos para La Rioja, de la forma que pensamos, de lo que este grupo de gente quiere realizar, de lo que venimos haciendo, porque también somos parte de una historia importante para La Rioja, he trabajado mucho también, y dentro de estas propuestas, vuelvo a repetir, que tienen que ver con un futuro a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que saber plantar esas tres partes de ese futuro para poderlo llevar adelante. Yo creo que la gente ha votado confundida. Para mí, leer esa palabra, cambiemos, la verdad que me da escalofrío, ¿no? De cualquier índole. Me da escalofrío porque yo no creo que nadie haya votado un cambio para que estemos en esta situación, nadie votó un cambio para que el parque industrial cierre en algunas fábricas, nadie votó un cambio para que no suban la energía, nadie votó un cambio por los servicios ni para que no tengamos trabajo o no tengamos poder adquisitivo en nuestro dinero. Tenemos que saber electoralmente, a través de la herramienta que es el voto, elegir. Nosotros hablamos que esto no es un partido de fútbol, o sea, no es uno hincha de, o el otro hincha de, o yo te gané o el otro me ganó. Pero hay algo que pasa, Bocetti, que lo notamos en general con las encuestas, que la mayoría hablan de que la gente tiene enojo por este tipo de cuestiones, claramente, nadie le va a gustar que quede gente sin trabajo. Sin embargo, la imagen de Macri no baja en imagen positiva. ¿Eso considera que es correcto eso? No es lo que yo hablo con la gente. Obviamente, Macri ganó en nuestra provincia. No la está tratando bien a La Rioja como tiene que ser. De hecho, es la penúltima provincia en inversión en obras públicas. Esa es la realidad que marca una estadística nacional. Y obviamente no está tenida en cuenta en la agenda política nacional. De hecho, vamos a pedir una tarifa diferencial de energía y no la obtenemos. Y tenemos un ministro encima. Y tenemos un ministro. Y nos hablan de todas formas, ¿no? Nos dicen de los 12 años, de los 20, de los 40. La verdad que yo no veo que la empresa Edelar sea responsable del aumento de la energía de Córdoba, de Santiago, de Buenos Aires. Hay una realidad y la hemos dicho siempre. En diciembre del 2015, cuando yo dejaba el Ministerio de Infraestructura, se pagaba casi 63 pesos el mega y hoy se paga 720. Ese es el aumento que tenemos para la provincia. Y de ahí en más, disfrazarlo como quieras. Entonces, han pasado cosas. No es menor el tema de las importaciones. No es menor. Apegado y sobre todo en la parte textil y en la nuestra. Y eso depende de una decisión política. El empresario, que es el que está beneficiado hoy, no se fundió. Todo lo que cerraron son las plantas fabriles. O sea, el empresario comprará en China, comprará en otro lugar, lo trae y lo vende. Sigue con su cadena comercial. Ahora, la gente es la que se ha quedado sin trabajo. ¿Cree que va a cambiar ese mapa electoral que en su momento significó para La Rioja un voto castigo que fue todo para Cambiemos? ¿Cree que va a ser distinta esta elección? Va a ser distinta. Porque hay nuevas propuestas. Porque nosotros también todos, y el mea culpa es del 2015, fuimos confundidos a una elección y obviamente la gente votó con su enojo. Pero tampoco por las razones que estamos dando, creo que va a seguir en esa postura. De hecho, hay varios dirigentes que pensamos y hemos tomado lectura de eso y decidimos hacer otras propuestas. Y se mezcla contra lo que se quiere seguir, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión de tiempo y es una cuestión de trabajo. Yo estoy convencido que han bajado muchísimo, no me animo a darte un número, pero que han bajado muchísimo. Y que las expectativas eran mayores. O sea, todo se pensó y se trabajó para otra cosa. Sin embargo, también hay mucho enojo para con la dirigencia política en La Rioja, lo sabe eso también. Estoy de acuerdo, no, es malo. Y mucha gente, no todos, pero mucha gente también se podría decir que es desde el punto de vista apolítico o no le interesa la política. Pero nosotros con esa gente queremos hablar y hablamos mucho porque consideramos que es de este lado. Yo muchas veces cuando me toca hablar con gente así que no le interesa la política, yo llevo 7 años en esto, no llevo mucho tiempo tampoco, y de golpe les pregunto, ¿vos crees que si vos estarías en el gobierno sería otro gobierno? Sí, me dicen. Bueno, vení, metete, es acá, este es el camino. Tenemos que tener esa responsabilidad social también para tomar decisiones para nuestro pueblo. En cuanto a la lista que se ha conformado, hay mucha gente profesional, nos ha pasado los otros días en la radio cuando vino uno de los integrantes de la lista, el doctor, impresionante la cantidad de llamados. Quiere decir que hay muchos profesionales que no en su momento nunca hicieron política de esta manera, porque siempre se hace política, ¿no? Que les ha interesado el proyecto. ¿Cuál es el punto? ¿A dónde ha enamorado Acción Riojana para que gente, que le va bien en su ámbito, yo lo decía, económicamente no le hace falta, sin embargo, meterse en política es involucrarse, ¿no? Nosotros hemos salido a hablar con la gente pidiéndole un compromiso. Hay mucha gente que le pide el compromiso a la política y también hay que pedirle el compromiso a la gente. Cuando fuimos hablando con los distintos integrantes de la lista, nos fuimos dando cuenta de esto, que esto gustaba, que las propuestas que teníamos eran importantes para ellos también, que ellos podían aportar esto, ¿no? El doctor Flore, por ejemplo, es una eminencia en su profesión y ha decidido también darle este aporte social. Ha salvado vidas impresionantes. Impresionante. La verdad que cuando uno ve y primero más de 7.000 pacientes, nos contaba que tiene más de 3.000 operaciones realizadas en la Rioja y una persona con esa humildad que tiene ese amigo, la verdad que es digno de destacar y en él reflejar a la lista. Lo mismo Bea, lo mismo Gonzalo, que tiene también un trabajo político, lo mismo Cecilia, lo mismo Barsola, Barsola, lo mismo Gavilán, lo mismo Claudio Luna y bueno, toda la gente que integra la lista con este trabajo. Pero vuelvo a repetir, estamos todos tras de una causa mayor y la causa mayor es un proyecto, no es una gobernación, es un proyecto en la cual nosotros queremos y planteamos esta forma. Y la forma tiene que ver con el paso por la política dejando lo que uno más puede y sin duda las mejores cosas para que sigan. Vice, quiero que para que cerremos deje un mensaje a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando en estos momentos. ¿Por qué razón acompañar con el voto a Picana Rodríguez? En general el contenido del programa justamente ha sido eso, pero con las últimas palabras remarcarlo. A Picana Rodríguez, a Lupa Brizuela, a Bea Córdoba, al doctor Flores en general, todos los que integran la lista. ¿Por qué hay que acompañar a Acción Riojana? Acción Riojana ha decidido hacer propuestas que tienen que ver con la realidad. Nosotros, nuestras propuestas, las que encabezan o las más importantes o las que la gente ha hablado con nosotros, es el protocolo de violencia y abuso de menores. Es algo que la gente lo pide y se está militando. Es el Compre Riojano, que es una ley existente y que se ha decidido por medio o pedido de los mismos comerciantes. Aplicamos esa ley, no necesitamos proteger a nadie, necesitamos simplemente cumplirla. Después hemos escuchado muchísimo los PIL. Los PIL es un problema de la política en la cual se tiene que dar una solución política y tenemos las herramientas para poderlas proponer y poderlas llevar adelante con la incorporación de 1.200 PIL anuales de la gente más antigua a la menor. Hay gente que ya tiene entre 18 y 20 años de PIL. Y ese es un tema político, es una deuda política que la debemos solucionar. Nosotros hablamos, SAP en sí, irregularidades no. significa que queremos proteger los trabajos, por supuesto, que están bien realizados en lo que son las APEN. Pero también en el momento financiero que estamos es prohibir las inversiones por 180 días a todas esas empresas que no están terminadas, que no están trabajando, que no contienen hoy a ningún trabajador. Y, por supuesto, profundizar el trabajo con las que están. Hablamos de una cuenta única. Una cuenta única significa donde cada empresa del Estado debe aportar sus utilidades a esa cuenta y ser reinvertida. Ahí vamos a saber bien cuáles son las empresas que tienen las utilidades, que no las tienen, y poder trabajar en eso, entendiendo que son del Estado. Y en eso también se puede incluir que es una SAP en el mismo Banco Rioja. Entonces, tenemos que tener... La gente hoy pide cuentas claras y es lo que le tenemos que dar. De hecho, Sergio habla en todo momento de cuentas claras. Entonces, vamos trabajando todo en el mismo sentido y logrando lo que tenemos que lograr. Creo que tenemos que tener hoy, más que nunca, la autoridad para poder llevar adelante un gobierno donde hay poco dinero para administrar y tiene que ser puesto en los lugares justos. Por supuesto, hay mucha preocupación de gente en salud, pero se está trabajando y volvemos al inicio del tema de presupuesto. Así que tenemos mucho todavía por hacer. Sobre todo buscamos gente que se involucre. A Picana hay que votarlo porque es una persona primero de bien. A Picana, a Lupa, a Bea y al doctor Fernando, que son los cuatro que encabezan esta lista. Porque son gente que están comprometidas socialmente. Picana es una persona que ya vino presentando cosas. De hecho, el proyecto de los PIL está para entrar. No hay sesión, por eso no ingresó. Y el otro está en estado parlamentario, lo que es la no reelección indefinida. O sea, se viene trabajando en nuestro sentido. Picana es el que integra el miembro de la Comisión Investigadora de la SAPEN, por ejemplo, también. Sí, las conoce en detalle. Por eso también hemos podido saber qué es lo que teníamos que proponer desde ese lugar. Y la verdad que tiene un compromiso incansable. Un chango comprometido que trabaja mucho, que tiene mucho para dar todavía, que tiene autoridad moral, que se puede parar y puede hablar con la gente, con los jóvenes, comprometido con el deporte. Algo muy importante, muy importante. Porque nosotros necesitamos el deporte en la juventud. Y es una persona que, sobre todo, no tiene miedo a la obra de actuar. Y es lo que a mí me importa. Lo mismo que Gonzalo. Gonzalo viene realizando un trabajo muy importante en el Consejo Deliberante. Es una persona que está preparadísima para llegar a la Cámara. Preparadísima. Ni hablar de Bea, ¿no? Bea es una persona que viene trabajando fundamentalista en sus ideas, defensora de su gente, de su actividad y con mucho compromiso. De hecho, es una decana importante y tiene ese reflejo dentro de lo que es la universidad. Y el doctor Fernando, que ya lo hemos descrito, que sabemos lo que es de su compromiso. Para mí es un verdadero honor que nos acompañe esta gente en la lista. Y lo menos que podía hacer yo es salir a trabajar con ellos. Lo estoy haciendo desde ese desinterés. Del desinterés, porque no soy candidato, pero sí militando una idea en el cara a cara con la gente. No voy a usar el timbreo porque hay lugares que no hay timbre, hay que golpear las manos o golpear las puertas. En la Rioja medio complica el timbre, sí. Claro, entonces medio complica. Entonces vamos a usar el cara a cara, que es el que tenemos con la gente. Seguir. En mi época de ministro he podido relevar, ser los problemas que tenemos, ser lo que hicimos y lo que nos falta por hacer. Y bueno, militar esas ideas con toda esta gente para mí es un honor y un orgullo. Simplemente yo les quiero pedir la oportunidad. Nosotros vamos a plebiscitar ahora, más allá de ser estas elecciones de diputado, a mi juicio dos modelos. Uno cuando maneja, maneja mirando hacia adelante y por un parabrisa y no maneja por un retrovisor. Creo que hay gente que ya tuvo, con mucho respeto lo digo, su tiempo, ya tuvo su posibilidad política de hacer un montón de cosas que sin duda la habrán hecho. Pero el futuro también está más allá de eso. Acá hay jóvenes que quieren ingresar con nuevas ideas, nuevas formas de comunicación. Hay profesionales que están deseosos de sentarse y poder administrar también las cosas del Estado. Hay gente con compromiso, gente con ganas. Hay buena gente trabajando en este proyecto que estamos llevando que nosotros lo vemos así. Nosotros vemos que tenemos que tener un actuar hoy, pero sí hablar mucho del futuro, mirarlo. Tener ese proyecto de provincia a 50 años y empezarlo a caminar. Dice, para cerrar, le voy a hacer la consultita de las entrevistas al final. Un nombre, la definición suya en tres o cuatro palabras de esa persona, para que me deje el título también, ¿sí? Sergio Casas. Sergio Casas es un muy buen dirigente, un compañero, una persona con mucho compromiso que aprendí a conocer. Es una persona tenaz en sus ideas y, sobre todo, pelea mucho, es muy riojano. Pelea mucho por la rioja. De hecho, él se llevó adelante la campaña de la devolución del punto de coparticipación, que no es un tema menor. Esa gran lucha que se dio, que lo acompañamos todos cuando fue el alza de presupuesto para nuestra provincia. Es un tipo que hoy, la verdad, le hace falta dinero para poder gobernar mejor y también estaríamos mucho mejor con las decisiones a tomar. Julio Martínez. Julio Martínez, para mí, es un político que vivió de la anti. Hoy, de la anti significa criticar todo y poder avanzar. Hoy tiene la posibilidad real de gobernar. Hoy evaluemos cómo está llevando adelante su ministerio, cuál es el compromiso que tiene Julio Martínez con la rioja. Yo creo que de un ministerio de defensa es más que tres colchones, ¿no? Se pueden hacer más cosas. De hecho, estoy convencido que Julio Martínez está en ese lugar por una cuestión del peso del radicalismo nacional y no por los votos de la provincia. Porque si no, la rioja estaría de otra forma. De hecho, se ha solicitado el acompañamiento, no los palos en la rueda. Nosotros necesitábamos un acompañamiento para nuestra gente y era sincero el pedido que se hizo. Y esto lo grafico porque no hace falta decir no manden plata a la rioja por tal cosa. También la puedes mandar con fondos específicos y para tal o cual cosa. También nos podría mandar un fondo específico para la energía y no se hizo. Nos podría mandar un fondo específico para salario y no lo tenemos. Sabiendo y conociendo, como dice, la rioja debería saber bien hacia dónde vamos. Ya se terminó ese discursito de la antiminería y esto lo digo con mucho respeto. Porque nadie quiere contaminar en su sano juicio. Se propicia la ley anticianuro para nuestra provincia. De hecho, estuvo, se dio de baja y la vamos a poner de nuevo para que todo el mundo esté tranquilo y se puedan desarrollar estas otras actividades que estamos hablando. Pero más allá de eso, las nuevas propuestas y no las tenemos. Yo creo que ya la rioja, el riojano, necesitamos mirar y sobre todo perder esa palabra que perturba tanto que es la palabra inestabilidad. Alberto Paredes Urquiza. Un dirigente que está trabajando, que quiere mostrar y tiene cierto compromiso. Yo hay cosas que comparto y cosas que no comparto también. Y obviamente en el andar iremos a ir viendo. Pero es parte también de los cambios que se vienen. Felipe Álvarez. También un dirigente joven, amigo. Hemos conversado mucho. Hablo con Felipe, se puede conversar. Muy firme en su pensamiento. Y también con intenciones de cambiar. Yo valoro y pongo en alza lo mismo que Johansen, lo mismo que todas las otras listas que vienen acompañando, que somos justicialistas pero que no nos hemos podido poner de acuerdo para trabajar en conjunto. Y creo que después de la elección, el día 5, la lectura no es quién ganó y quién perdió. La lectura es ver si se puede juntar el peronismo para enfrentar la elección nacional que se viene o si vamos a estar en serios problemas. Ricardo Quintela. Muy buen tipo. Un dirigente que ya tuvo su oportunidad. Creo que hay cosas que hizo bien, hay cosas que hizo mal, hay cosas que debió hacer. Pero creo que ya es momento también de nueva gente, de nuevas propuestas, de nuevas formas. Picana Rodríguez. El compromiso. Porque hablábamos recién, una persona tenaz, no tiene miedo, avanza sobre ideales y sobre todo tiene en claro el objetivo final. Y el objetivo final, la política le debe hacer bien a la gente. Véder Herrera. Una persona, un dirigente que hizo muchísimo por nuestra provincia, que obviamente hay que destacar todo lo que se hizo. Hoy es el conductor del PJ, no comulgamos algunas cuestiones de forma, pero políticamente, por supuesto, es un actor. ¿No habló más con Véder Herrera, usted, desde el quiebre del Partido Justicialista? No, lo saludé cuando tuvo su contratiempo y después ya, la verdad, metido en campaña y calculo que ellos también y es lo que estamos hablando. Para cerrar, Néstor Bosetti. Simplemente quiero ser parte de una historia, quiero ser parte de una propuesta diferente, esta propuesta abierta que queremos llevar adelante, una propuesta de lucha y la verdad que de última, si uno se pone y analiza fríamente, era más fácil estar del otro lado que estar en la postura que estamos. Sí, la situación más cómoda era la otra. La otra, y sin embargo, he decidido y decido y estoy sobre todo tranquilo conmigo y con mi conciencia de poder llevar adelante en este tiempo que nos quede en la vicegobernación con este tipo de propuestas. Y la verdad que con todo lo que viene pasando, Nicolás, estoy decidido a pagar el precio que tenga que pagar en pos de un ideal que estamos llevando adelante y de la gente, ¿no? Porque uno dice ser representante de la gente. Tampoco tengo miedo, tampoco nos van a correr así nomás. Así que acá vamos a discutir un rato largo. Tampoco es las cosas porque sí. Acá hay cuestiones en donde todos tenemos que ver y en donde todos tenemos que ir hablando y tenemos, por sobre todas las cosas, aprender a respetar. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, Nicolás. Un gran saludo. Hasta aquí Entrevista Fénix. Hoy pasó el vicegobernador de la provincia, Néstor Bosetti. A ustedes los espero el próximo jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!